¡Hola! ¡Vaya experiencia de mierda! Me acabo de hacer la línea de misiones de los Kachanga o algo de eso Que lo que hace es mejorarte un libro De los Chenga, de los Chenga No me matéis, de los Chenga Acabo de hacer esta línea de misiones ¡Joder, tío! Es básicamente un simulador de nadar Ya está ¿Ves a este punto? Nada ¿Ves a este punto? Nada ¿Ves a este punto? Nada Pero nada de nadar, de agua De tirarte al agua y ponerte a nadar ¡Joder, qué pesadilla! Y he dicho, ¿ahora qué voy a hacer esto? De juntarlo Una vez que acabas todas las misiones te dan esta piedra Y esta piedra la juntas con esta otra que te da el espíritu oscuro Que esto es lo que hace que tengas un 20% más de conseguir lingotes de plata De Prognil, que son 20.000 de plata cada uno Parece una mierda de cantidad Pero como cae bastante Al final del día a lo mejor le sacas un par de millones ricos Entonces, renta, la verdad Y ahora con alquimia simple Meto el libro Meto esto Y en principio ya, ¿no? Sabiduría de Rosenga Ahora tengo este libro Que lo que hace es obtención de lingotes 20% igual La experiencia de combate obtenida como recompensa de las misiones Más 30% O sea Todas las misiones Que ahora hablaremos de ello Todas las misiones que dan experiencia de combate Me dan más experiencia Por lo tanto le veas más Haciendo misiones Y el rango de visiones Más 150 metros No sé lo que es No sé qué es lo que Me aumenta a mí de ver Por ejemplo Si miro para allá Y me pongo el libro Veo lo mismo Supongo que será más distancia de cargar enemigos O algo así No sé La cuestión es que tenemos ahora este libro Que es lo que yo estaba buscando para levear Porque la idea de este personaje Es que estoy en temporada, ¿vale? Mi temporada de este año De 2023 Se acaba en febrero Creo que era el 15 de febrero O así Más o menos Estoy a 27 de enero Entonces aún me quedan un par de días Más dos semanas La idea es Yo voy a completar misiones Porque me interesa completar misiones y demás Con este personaje Y la idea es subirla a 64 ¿Por qué? Porque así me ahorro un montón de la veo Con este personaje Más la experiencia ganada Por ser Creo que no sé si está por aquí arriba No, no está Por ser Me saldrá ahora el nombre Temporada Tienes como un 500% de experiencia O sea, si a ese 500 Le sumas otro 200 Otro 100 Otro no sé qué Otro no sé cuánto Puedes subir muy ricamente Al 64 Creo que era aquí Yo tengo un almacén de Olvia Como el almacén de mierda Todo lo acumulable Lo envío aquí Y lo no acumulable también Como estáis viendo Todas las piedras estas Las envío aquí Toda la comida La envío aquí Las pociones Los sándwiches Las pociones Estas que me envían Pues si yo la cojo Esto de aquí Que me da 200% De experiencia de combate Y me tomo uno Si cojo Yo que sé Escarima no me sé Todo lo que hay de experiencia Pero eso Que si cojo toda la experiencia Y me la tomo Y me pongo a levear Voy a subir mucho más rápido Que no tomándomelo Obviamente Entonces El trato es el siguiente Yo subo a este personaje A 64 ¿Vale? Cuando sea 64 Y complete El pase de batalla Voy a poder utilizar Un reloj Este de aquí Para pasarme Toda la experiencia De este personaje A otro Entonces Voy a tener Dos personajes de 64 Este será de temporada Y el otro personaje Subiría a temporada Cuando digo subir Es cambiarlo De normal a temporada No es que tenga que subir Literalmente algo Es una forma de hablar Entonces Como en esta temporada Ha habido Dos personajes Tengo dos relojes ¿Qué significa? Que el personaje Que he subido A temporada ahora Le utilizo también El cronómetro Y me subo Otro personaje Más a 64 Entonces subiría Tres personajes A 64 No dos Tres Y como yo no tengo Ninguno Subido ahora mismo Pues me viene cojonudo Porque así me subo El mine Que es esta Un alter Que también es una de estas Para poder Recolectar ID max Que suba más rápido Y todo el rollo Y que tenga más peso Por lo tanto Me viene bien Y el tercer personaje Pues fácilmente Podría ser un alter Habría que ver cuál Es que me apetece Mucho utilizar a esta No sé Es súper sencilla Y a la vez Unitar Y he pegado muchísimo Entonces Ahora mismo No me apetece Utilizar a ningún otro La verdad No sé si utilizar Otro alter Y ya está Simplemente para tener El 64 Pues si me urgiera algo Y poquita cosa más Mira aquí tengo un 100% También de experiencia De combate Y aquí un 300 Estos son para subir los 64 Esto no lo voy a utilizar Para otra cosa Hasta que no sea yo 62 o 63 No voy a utilizar esto Porque tengo 5 de estos Una hora cada uno Yo digo yo Que en una hora Subirá bastante Y eso No sé Es súper sencillo Mira Me he dado cuenta De una cosa Y es que este Este ataque Tiene 3 golpes Lanza 3 veces el boomerang 2 veces frontalmente Y uno alrededor tuya Vale Cada uno de los lanzamientos Puede hacer como máximo 29 golpes Máximo 27 Y máximo 37 Yo me he dado cuenta No sé si será verdad o no Me he dado cuenta Que esos golpes Disminuyen Conforme más enemigos haya O sea Si hay 10 enemigos Los 29 golpes Se distribuyen Entre los 10 enemigos No es que le pegue 29 a cada uno Es que máximo Son 29 golpes Igual me estoy equivocando Ya os digo Pero yo como que He visto que a los bosses Que son solamente Uno Al tirarle este combo Como que le quito Muchísima vida Esto lo he comprobado Con Granariz Que es a nivel 11 o 12 O más o menos De personaje Haceros un mago Por ejemplo Un wizard O una maga Intentar cargaros A Granariz Pegarle con la bola de fuego Pegarle con esto Con lo otro Y fijaos lo que le vais quitando de vida Una vez Hayan pasado 5 minutos de combate Que es más o menos Lo que va a ocurrir Haced exactamente lo mismo Pero con este personaje Vais a ver Que vais a lanzar El combo este De 1, 2 y 3 Y de repente La vida entera del boss Ha desaparecido Por algún motivo Ha desaparecido Entonces yo creo Que esta tía Este tía Bueno Este personaje Entiendo que sea la tía Aunque sea pequeña Entiendo que sea la tía Entiendo que Esta habilidad Es muy buena Unitarget Que sí Que cuando hay mucho visto También se puede utilizar ¿Por qué no? Pero que destaca más Cuando es solamente Un objetivo Entonces para hacer bosses Para hacer tal Viene muy bien Ya os digo Yo he notado Que he hecho muchísimo daño Eso yo Y me estoy haciendo aquí Un combito Por ejemplo Utilizar el por aquí Que me da inamovible Para llamar a la pool De bichos En vez de pegarles Como no tengo nada rápido Con lo que pegar Y llamar a los bichos Directamente utilizo esto Voy caminando Voy con esto así Y lo que hago Es llamarlos A toda la zona Pum Los llamo a todos Cuando se están acercando Empiezo a hacer el combo Tiro boomerang Tiro boomerang Tiro pa Que están muy dispersos Tiro ¿Cuál era? Había una habilidad Que los reunía No me acuerdo ahora Cómo se llama ¿Este? No, este no Este no es Había una habilidad Que les daba un golpe Y los juntaba Lo que es que no me acuerdo Ahora yo Cómo se llamaba Juntados Esto Que están muy dispersos Pum Los juntáis Le pegáis una retirada Para echaros para atrás Y después tiráis Vuestro combo Uno Dos Y tres Y limpia bastante bien ¿Eh? Limpia Muy bien Ahora que soy 526 Quiero hacer que esta habilidad Me aumente el daño Contra Jugada contra entorno No sé si eran 20 puntos Lo que aumentaba Y Que también me cura Por cada golpe que pega Porque claro Como pega tantos golpes Me va a curar un montón Entonces Voy a ahorrarme Un montón de pociones Un montón de Hostia Me estoy muriendo Y me tengo que ir Tirarte esta cura Que tengo una cura aquí Que es ánimo Que me cura 300 de vida Cada 5 segundos Durante un minuto Que se nota la cura Se nota un montón Pero aún así Tener un refuerzo aquí Que me cure Viene cojonudo Y después en pirueta Que es con lo que Yo también combo un poco Con esta habilidad Con pirueta Esta es la que me recarga El maná Que no es maná Lo que tiene Pero yo Me entiendo Cuando digo maná Así no me lío Que si maná Que si energía Que si fe Que si la madre que lo parió Maná Punto Esto Con lanzarlo dos veces Ya me recupera el maná Por lo tanto No hace falta Que le ponga esto Más recuperación de maná No hace falta Pero si le pongo Por ejemplo Reducir armadura O reducir defensa En este caso Si le pongo Yo que sé Más crítico Que me aumente el crítico En los siguientes golpes Durante 7 segundos Pues lanzo esto Y nada más que lanzo La segunda vez esto Que se quede el buff Otra vez al máximo Otra vez A lanzar esto Lo lanzaría con Más 20 de daño A entorno Lo lanzaría Con que me recupera vida Y encima lo lanzaría Con un aumentado el crítico Me viene cojonudo Esto de aquí Por ejemplo Siempre 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 Creo Que lo suyo Sería ponerle Reducción de defensa Porque ya la propia habilidad Reduce 35 de defensa Si yo reduzco otros 15 O 10 Pues sería 45 de defensa reducida Y por ejemplo Velocidad de movimiento Porque ya que reduce Un 5% La habilidad esta Que reduzca otros 5 O 7% creo que era Solo que estos son 20 segundos Y lo otro sería Creo que unos 7 O 10 segundos Si no recuerdo mal Pero bueno Eso Que para que no se acerquen Muy rápido Y pueda hacer otra vez El combo de los 1, 2, 3 Vamos Que es muy sencilla de utilizar Que no tiene 55 habilidades Este personaje Tiene 7 habilidades Que vas a utilizar 7 u 8 Y ya está Y deja de contar Después Mira Esto es el ¿Veis? Esto es por lo que yo digo Que podrías estar Trato pegando Mientras que esquivas Pero bueno Creo que si os iría a pegar Con el botón derecho 1, 2 Y 3 Aunque yo siempre prefiero hacer 1 Vaya Siempre prefiero hacer 1 2 Y ahora hacia el lado 3 4 1 2 3 4 ¿Entendéis? En vez de hacer el tercero Que es alrededor mía Que tiene menos rango Lo que hago es 1 2 Suelto el botón Le doy hacia el derecha O hacia el izquierdo Donde yo quiera esquivar Y mantengo el clic izquierdo 3 4 Entonces con esto gasto Un poquito de energía Y con que le pegue Uno de estos Ya recupero la energía Que he perdido Pero es que encima También estoy aplicando Más golpes Por lo tanto Puedo aplicar Aumento de crítico Puedo reducir defensas Cualquier cosa Le puedo aplicar Y eso Mola Entonces Me he comprado este caballo Por cierto también Quiero hablar de todo Pero no sé No sé distribuirlo Para hablar un poco de todo Me he comprado este caballo Por 400 millones Algunos dirán Que es una mierda Otros dirán Que este que es guapo Yo solo quiero Para jugar con mi chica Cuando estemos jugando los dos Para poder llevarla En el caballo Mierda No tengo que subirme Baja baja Para cuando estemos jugando juntos Que tenga esta habilidad Doble jinete Básicamente se sube ella De paquete Como en la moto Básicamente Se sube detrás Y yo manejo Ella no puede manejar En ningún momento el caballo Aunque yo me baje del caballo Ella se va a subir siempre atrás Y no tiene en ningún momento El control del caballo Vale Tiene cabalgadas rápidas Tiene cositas que yo también He bloqueado Por ejemplo Esto de aquí del galope Que se pone a dos patas Y a veces hace lo de Que se desequilibra Y se cae Y todo el rollo He dicho Mira toma por culo Lo he quitado Y he dicho No quiero esto para nada Total Yo suelo utilizar El automático Me suelo subir Suelo pinchar una misión Yo que sé Esta misma Vaya Esta Y la di a la T Y vale Para adelante Y no la quiero para más Esto Pero rápida Ahora mismo Me sobra Como montura Y por otro lado También quiero hablaros De las misiones Que hay aquí En la O Letra O En PC En consola No sé cómo será Si abrís Lo de las misiones Y os vais a sugeridas Mirad por ejemplo Monturas Yo tengo esta Lanita Que bonita Esto que es Es mi montura Mi alpaca Es una montura Para la Sai El problema Que yo tengo Es que la Sai Me la he creado En 2023 Si me lo hubiese creado Que en mi otra cuenta Lo tenía Si me lo hubiese creado El día que salió Con su evento Tendría un burro especial Que corre un montón Tiene habilidad Y todo el rollo Ahora no tengo forma De conseguir eso No hay forma Lo he estado buscando Por todos los lados Y no he visto forma De conseguir el burro ese El burro que yo tengo Es el burro negro Fuerte O algo así se llama Negro burro Creo que sí se llama así Y claro Está bien el burro Pero no tiene ningún tipo de habilidad Es simplemente un burro Es ya está Es el burro Le das para adelante Y para atrás Ya está No tiene más Y este caballo Obviamente corre bastante más Y encima puedo llevar A otra persona más detrás Entonces cuando estoy Con mi chica O lo que sea Pues me llevo este caballo Cuando esté solo Me llevo la alpaca Quiero probarla Quiero subirla al 15 Que es el máximo Que puede subir esta montura Y a ver si aprende Alguna habilidad Para que coja más velocidad O algo Yo simplemente quiero Velocidad hacia adelante Rollo automático No me hace falta Que vaya más rápido De otra manera De hecho Llevo esto aquí Por lo mismo Para que la velocidad De navegación automática Más 20% No lo quiero Para otra cosa Así que nada Estoy consiguiéndome La ropa esta Esto lo tengo De otro personaje Que también subí en temporada Aunque no sé Por qué me lo deja poner Porque en principio Solo puedo ponerme Cosas de temporada Pero también me ha dejado Ponerme esto Que lo dropeé Mientras que mataba En una zona Me cayó Las cosas de al volante Y aquí también veis Y no sé Por qué me deja Llevar esto Pero bueno Ok Quiero eso Subir todo esto otra vez Pero Tengo que hacer misiones Esta no porque es El don de las hay El don de las hay No quiero hacerlo aún Porque creo que hay combate No me acuerdo En cuál de esas Había combate Y no tengo yo Ahora mismo combate O sea Ahora mismo Tengo un arma más 2 Tengo Estoy en la mierda No he buffado nada Al personaje No le he subido Las armas Ni nada ¿Por qué no le he subido Las armas ni nada? Porque cuando me creé El personaje de temporada Que fue el mago Al borrarlo Borré más Más de 1200 Esferas de estas De armas Y de armaduras No me acordé Pero claro Es que está vinculado Al personaje Es que tampoco podía moverlas Es una putada Pero es lo que hay Entonces A ver si consigo Con las misiones Con esta no Con la siguiente Aquí ve Aquí por ejemplo Consigo un pendiente De Naru Aquí nada Pero consigo experiencia Que por eso he venido Por el libro Del Jenga Para que esta experiencia En vez de darme 100 de experiencia Me dé 130 Pues 30 de aquí Pero voy a empezar A hacer las cosas Que si no molestan Aquí también me dan Un y2 Que es una mierda Un y2 Pero bueno Mejor que nada Aquí también Por ejemplo En vez de 100 Me da 130 Ya son 60 más de experiencia Ya es casi otra misión Más que he hecho De estas En un servidor Que me está dando Por 500 Creo que era De experiencia de combate Pues si a eso Le sumas también Que encima Gano un 30% más De esto Pues eso que me llevo Veis aquí también Aquí también Aquí también No sé cuánto da Pero yo me invento El número Digo que son 100 Y ya está Veis aquí también Más experiencia de combate Las arpías Aquí también Aquí también Por lo mismo Imaginaos que todos Son 100 de experiencia Pues ahora En vez de 100 Son 130 Porque es un 30% más Por lo tanto Para levear todo esto Me viene cojonudo Y Si vais a YouTube Obviamente Como estáis aquí Ahora mismo Y Buscáis como levear Del 59 al 62 Vais a ver que hay Una tira de misiones Que hablando con uno Con otro Subes directamente En dos horitas Hablando con uno Hablando con otro Subes al 62 Pues eso Con este libro A lo mejor subo al 63 O Subo medio nivel más Pues eso que me llevo Básicamente Y eso A ver si consigo Estas cositas Para Subir la ropa Y subir las armas Y tener daño Porque si no tengo daño No puedo hacer Según qué misiones Esto de las 6 No tengo prisa Ahora mismo Por hacerlo Ya que solo me da Contribución 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 Esto que ha sido Habilidad de combate Bueno 10 puntos de habilidad de combate Reencuentro Este habilidad de combate 5 más Un perfume de estos Que da daño Y salud Y ataque Y demás Que esto me lo guardo Para eso Para cuando sea nivel alto Si tengo que ir a combatir Utilizo estas cosas Esto es el arma Si no recuerdo mal Que es una hojita Que también tengo que subirla A pen Esto es lo que no entiendo ¿Por qué me da 50 y 50? ¿Por qué no me da directamente Un 900 y ya está? Pues eso Que Esto es para conseguir el arma Para los buffos Pero ya os digo No hay prioridad ahora mismo Mi prioridad En las 2 semanas Que me quedan Es acabar toda esta misión De principales Para conseguir La armadura completa De Noru ¿Cómo se llama? Noru Noru No ¿Cómo se llama? Naru Para conseguir la ropa De Naru entera Que me falta aún el pecho Me falta Creo que el collar No, el collar Tengo en el inventario El cinturón también Me faltan los pendientes Anillo Y no sé si algo más Y después tengo que subirlo Todo a pen Y cambiarlo por Un Tubala Y el Tubala también Supongo que tendré que subirlo a pen O algo así ¿No? Ya lo miraré Y con eso ya Sacaré el personaje Sacaré este personaje armado Obviamente Porque es el mine Y los alters Directamente pues sin ropa Y sin nada Ya les compraré lo que sea O se los subiré aparte O lo que sea La cuestión es aprovechar esta temporada Para tener tres personajes al 64 ¿Por qué 64? Porque ya que subo un personaje aquí Y aprovecho la experiencia Pues coño Tiro para adelante Todo lo que pueda ¿Sabes? Aprovecho todo lo que pueda Lo subo al 64 Porque el 65 igual es demasiado O igual no hay 65 No lo sé Pero con el 64 ya estoy bien Creo que ya está fuerte No hace falta más Y cuando empiece la siguiente temporada Lo mismo Me haré un personaje Que ve que me mole Me paso la temporada entera Y cuando lo saque Lo sacaré al 64 Con toda la ropa full Y me sacaré también un alter Subido Y así me libro eso de levearlo También deciros Que hay un montón de secundarias Que de vez en cuando Echale aquí un vistazo a secundarias Por ejemplo Aquí tenéis la misión de acampar Que sí Que esta tienda de campaña Es peor que la de pago Bueno Una tienda de campaña es Tienes Para reparar Habilita la reparación del campamento Y habilita el tenderete Supongo que estará la tienda Para comprar algo O sea que tienes Para reparar y el tenderete No sé que tendrá la de pago En diferencia No lo sé Si tendrá bufos O esto O lo otro No lo sé Solo sé que gratis Tienes una tienda No hace falta más Pues aquí tenéis la misión Aquí tenéis más misiones Que mucha gente Me he dado cuenta Viendo su pantalla Que no tiene estas misiones hechas Y es tan fácil como Venir aquí A ver quién da esta misión Este Pues le doy aquí Condiciones para aceptar misión Tienes que hacer nivel 18 No aceptes la misión Puya El diseño de no sé qué De madera Pues Si has aceptado La misión esta No puedes aceptar la otra En este caso La que va antes Que esta de crío Sí que la he hecho Y esta de crío Hay que completar primero La misión Pesca básica Una caña de pescar Después ya te deja Coger esta misión Para coger Hueco de inventario Que son dos huecos Me parece que Tengo que coger esta O esta Tengo que elegir Porque si cojo esta Me dice que no aceptes La misión Teclo y el hierro de calidad Tengo que elegir Entre una u otra Bueno No aceptes la misión Aventureros heridos Aventureros heridos No aceptas la misión Aceita de la naga Pues tengo que elegir Uno de los dos para hacer Si veo que voy aquí Y no me la dan Pues me voy a ir de aquí abajo Y hago esta Ya ves tú La diferencia La cuestión es que tenéis aquí Misiones para cositas Tío Y hay mucha gente Que no lo hace Sigo mirando Mascotas Mira aquí tenéis un montón De lords y demás Esta es para La zona de Valencia Cuando llegue a Valencia Hago esto Y este es Cooperativo Espíritu oscuro Despierto Ah esto cuando tenga El despertar No hay prisa Cartas del destino Me dará un regalo Y le dan mi fortuna Sube estadísticas De no se que Pues lo mismo Hacéis esto Y subiréis estadísticas Aparte también Que obtengo un montón De puntos de contribución El punto de contribución Es todo Esto de aquí arriba Que utilizaréis Para meterlos en las casas Para hacer líneas de nodos Para Mil cosas O para hacer falta Cuanto más subáis Esto de la contribución Mejor La misión del Hada También la tenéis aquí Que mucha gente pregunta Oye el Hada ¿Cómo se consigue? ¿Qué nivel? Aquí no se que Aquí lo tenéis todo Nivel 53 Hada Miráis aquí Y pone Alcance de nivel 53 O superior Completa en la misión Jefe bruja de errores Y en busca de aventureros En el momento que tengas Estas misiones hechas Puedes venir aquí Y hacer esta misión Copia objetos De los artefactos Que mucha gente También súper perdida Con esto de copiar objetos Aquí tenéis la misión También Esto es básicamente Para que tu equipo Pen De tu mine Se lo puedas copiar A alguien Y que tenga tu mismo equipo Y si tu arma Estet Y la subes a Pen La copiada que esté También subirá a Pen Porque es una copia Es una copia De tiempo real Vamos a decirlo así En todo momento Se actualiza El arma Si tu arma cambia Pues el arma copiada También Y ya os digo Aquí lo tenéis Aquí tiene esto Que se supone Que es un cuadro de esto Que tenéis que hacer En el inventario Y juntarlo Refuerzo con más comodidad Lo mismo Cinta de nader Quien no lo tenga Yo en mi caso No lo tengo Porque esta cuenta es nueva Tengo que hacerlo Pues aquí está la cinta Al 58 La bendición de mi lindola Lo mismo Regalo de los papus Más uno de defensa Para todos los personajes Para toda la familia Permanente Inventario más grande Esto era el de la familia Quiero recordar Añade permanentemente Dos huecos Al inventario Familia Correcto Pues ahí tenéis También nos dan Dos lingotes De 100 millones Que no vienen mal La mascota líder No se quedará esto Ahora yo no me lo quiero Para leer La bendición De vinencia Más uno Ataque para todos Los personajes De la familia Pues ya está Solamente para entregarle Estas tundras Sin reforzar O sea Básicos Entregas estos objetos Y pum Ataque a todos Se puede entregar El mismo accesorio Tres veces Y completa esta misión Se aplicará Ataque a Mazuna A todos los personajes De la familia Más experiencia De los registros De capras Ya digo Tenéis aquí Un montón De cosas que hacer Un montón Y aquí ponéis Si es de combate De profesiones Que también Por ejemplo Si hacéis la de Recolección Creo que era No Recolección no Cultivo Si hacéis la de cultivo De aquí Os van a dar Una valla Literalmente Una valla gratis Que no cuesta Contribución Y cuesta nada Y hay gente Que no sabe eso Y lleva a lo mejor Jugando a esto Cinco años Y no sabe esas cosas aún ¿Por qué? Porque les han enseñado Solamente a grindear 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 Es una lástima Pero es lo que hay Cuando enseñas a alguien Solamente a eso Pues solamente Sabrás eso Estoy buscando A ver si la veo aquí O te la dan Por otro lado O te dan solamente El permiso Para poder comprar La gratis O algo así O No Esto no será Será otra Otra misión Maestra Concertista Coño Concertista Esto es nuevo Crima alimenta De la Sinfonía De Calanda Solo árido De Antina Comenaje Al bosque De huesos Pues eso Tenéis aquí Un montón De misiones Ya os digo Yo quiero hacer esta Por la Por la alpaca Porque también Es la montura Digamos De la esta Y que mola además Coño Ya que eres pequeñito Por lo menos Que vas con tu montura Pequeñito Mi colega Bucanero Que es la persona Que me ha ayudado A levear hasta 56 Porque le apetecía Y le he ayudado yo A socar el elefante Que también lo podéis conseguir aquí Si venís aquí Y miráis la misión del elefante Que pone montura Elefante Miniatura Pues le clicáis Y vais a hacerla Es un elefante Básicamente para llevar carga Sabéis cuando vais a un spot Y el caballo Lo sobrecargáis Porque usáis un bug Para meter toda la carga Y demás Cuando no se pueda hacer No podréis llevar mucha carga Con el caballo O sacáis el elefante Que puede llevar 1200 De peso Cuando lo elevéis A nivel 15 Y con ese elefante Podréis llevar Mucho peso En comparación al caballo Pues os lleváis al elefante Os vais a grindear con él Y cuando acabéis Media vuelta Y volvéis Aquí tenéis la misión del dromedario Para cuando empecéis en el desierto Si no sabéis dónde es Venís aquí Dromedario Esto si habéis comprado el cuerno Para llamar al caballo Permanente Con esto lo mejoráis Para que podáis llamar al caballo Desde cualquier punto del mapa Literalmente Estáis en Valencia Y el caballo está en grana Llamáis con este objeto Que es la mejora de la flauta Y viene De igual que estéis A 100 metros A 1000 A 10.000 De igual Viene sí o sí Es una lástima Que solo sea para la gente Que ha pagado Con dinero real Pero bueno Es lo que hay Yo haré la misión Si eso Y me dejaré El objeto ahí En el inventario Y si algún día Me lo dan permanente O lo que sea Pues lo juntaré Esto es algo De un velero El velero De feria Me lo compré Lo vi ahí A 500 millones Creo que estaba Y dije Mío Lo compré Del tirón Compré la ropa De cocina Y el barco De velero Este De feria Coca de feria Este es el primero 140 de aceleración 140 De velocidad 115 de viraje Y 115 de frenada No está mal Aunque no te dice Ah inventario 1 Vale Inventario muy pequeñito El que tengo yo Es el de carga El velero de feria No es la fragata La fragata Es la que tiene Más cañones Yo tengo el que Más inventario tiene Porque como A mi me interesa Hacer comercio Pues me interesa Tener un barco Que cargue muchos objetos Y como me gusta pescar Pues también me interesa Un barco Que tenga mucho inventario Entonces me interesa El barco que tiene 25 de inventario Para meter peces ahí Mira Espera todas las islas Vas aceptando esto Y vas esperando islas Y hay mucha gente Que no tiene estas cosas Hechas Yo en mi personaje De mi otra cuenta Sé que lo tenía hecho ¿Ves? Un atuendo para el asai Otro atuendo para el asai Otro atuendo Entiendo que esto será Porque yo soy asai Si sois otra clase Entiendo que estará aquí Vuestra clase Pero tenéis aquí Cuatro ropas gratis Por hacer Seis misiones Seis Seis Para añadir una residencia De forma permanente O sea puedes tener Más casas propias Y aquí también Otra más Esta misión Nos aumenta Dos residencias Más Si el máximo De residencias Son seis Por decir un número No sé si lo pondrá por aquí Eso se va a hacer Una vez por familia Esta misión Puedes tener Hasta siete residencias Pues si de normal Son cinco Puedes subirla a siete Si de normal son siete Pues son siete Y dos Nueve No sé cuál es el número Así que no lo digo Por si acaso No me gusta hablar De lo que no sé Entonces lo que Ahora mismo no sé Cuántas residencias son Digo por ejemplo Que son cinco residencias Como mucho Pues si solo puedes tener cinco Con esta misión Puedes tener siete ¿Que te interesa tener siete Porque ahora hay dos ciudades Nueva y quieres una casa En cada ciudad Porque tienes que Cosas y tienes tal Pues Esta misión Acciones Ya no lo sé lo que es Esto ya habrá que verlo En su momento A tanto no llegué La verdad Y lo de la música Tampoco sé para qué sirve No sé si simplemente Tocas canciones Porque si ya está Si tiene algún tipo De propósito esto O algo No sé Pero ya os digo Entre la página principal Que son todas las misiones principales Hay misiones hasta del 60 Hay misiones del abismo Qué coñazo Las del abismo Tío Qué coñazo Las del abismo ¿He dicho alguna vez Qué coñazo Las del abismo? Qué coñazo Las del abismo El último baluarte No sé qué Aquí tienes En busca de la llama Que calcina a los dioses Podéis abrir La esta de misiones Que es lo que yo suelo hacer Vengo aquí A ver qué da Una maceta Un no sé qué Ah vale Y lo da todo La suculenta La maceta La píldora La aliento El jarabe Y la esencia Ok Aquí otro cofre más 50 cristales de Otsiter Comida sencilla de Kroon Jarabe Y los tres zumos Aquí queda Una llave Las puertas Las puertas De Aljaeji Lugar más allá De la tumba De los desaparecidos Pues eso Aquí un baluarte Lo mismo que hago siempre Me vengo a la última misión Y veo que me da Dos pendientes 666 Hombre No parecen muy buenos Pero se meten por 319 millones Alba De baja Alba De baja Alba De Baja Baja Bajao Sube 319 millones Es el básico 178 millones No Mil millones Y solo hay uno En pen 21 21 Y 16 Pero te quita 5 de defensa Bueno La cuestión es Este pendiente no se puede romper Porque si solo te da 1 O te da 2 En el momento que uno explote Te quedas sin el ya Pues eso Cuando sabes Este botón Cuando te lo sabes Descubres un mundo nuevo Así que gente No se cuanto te llevo de vídeo A ver En 100 minutos No se vosotros Pero yo voy a ponerme a levear Voy a dejar el personaje al 64 Voy a hacer lo que pueda de misiones También aquí dentro Y me voy con mi caballo Que es la polla Le he quitado Le he quitado Le he quitado la habilidad De poder hacer la mierda Esta Es que me caigo siempre Por eso se lo quito F7 Al galope Es una mierda Porque quiero saltar una piedra Y después no puedo saltarla Porque estoy quieto Y hago así Como era Esto ¿Veis? Y me caigo Es como paso Tío Paso Le desactivo la habilidad Toma por culo Si es que tampoco lo utilizo Mi problema es que no lo utilizo Me estorba Más que otra cosa Si que es verdad Que si lo entreno Al final no falla nunca Pero es que ya te digo Me estorba Si solo lo quiero para hacer esto Ya está Y que vaya solo La única habilidad Que me interesa De este caballo ahora mismo Que por eso he pagado 400 millones Es por poder llevar A otra persona conmigo De la parte Entonces cuando estoy jugando Con mi chica Cuando estoy jugando Con un bucanero Con mi colega Cuando estoy jugando Con alguien Pues le llevo yo Directamente a los sitios Con el caballo Que le tengo que hacer Una montura de estas Una silla Un estribo y tal Si Tengo que hacérselo Tengo que buscar Cual es el mejor Buscar que materiales pide Buscar los nodos Y Craftear Pero no me quiero parar Ahora mismo en eso Ahora quiero levear Y poquito más Así que nada Yo voy a seguir leveando Gente Cualquier cosa Pues Me lo dejáis aquí En los comentarios No creo que haga Vídeos diarios De este juego Porque ya lo intenté Y Me llevé un chasco A nadie le interesaba Así que nada Si tenéis dudas de algo Escríbemelo en los comentarios Y yo respondo No hay más Así que gente Un abrazo Y nos vemos en el siguiente vídeo Otro Todo luego Esto Escríbete